el material se encontraba en la página de only fans del joven y desde ahí fue grabado por algún usuario para posteriormente difundirlo hace unas semanas y de manera exclusiva tristan otton el hijo mayor de yahir habló con nosotros para detallar la lejana relación que mantiene con su padre los problemas de adección con lo que continúa luchando y pedirle al famoso cantante que lo aceptara tal y como es ya que se declaró abiertamente una persona bisexual además de manifestar su deseo de convertirse en actor para adultos esto último lo confirmó días más tarde en sus redes sociales donde aprovechó la oportunidad de compartir su cuenta de only fans en la que aseguró subiría mucho contenido tanto para hombres como para mujeres ahora tristan ha vuelto a ser tendencia luego de que se diera a conocer que su primer vídeo de corte erótico que ya se encontraba disponible en la plataforma fue filtrado en redes sociales por varios usuarios que tuvieron acceso al mismo y sin consentimiento del joven lo grabaron para después difundirlo el clip en el que aparece con su actual pareja de nombre axel causó tal asombro que incluso fue compartido en grupos de mensajería instantánea y en internet se encuentran varios link para su descarga hasta el momento tristan no se ha manifestado al respecto sin embargo en sus diferentes perfiles continúa compartiendo fotografías en las que muestra un poco de su excéntrica vida mientras tanto ya ir se ha manifestado en contra de los deseos de su hijo dejando claro que aunque no le molestan sus preferencias no lo apoyará en la nueva profesión que decidió emprender y lamentó que su primogénito se exponga tanto al público de internet sin medir las consecuencias